La Copa América lo confirmó Porque la fiesta ya empezó ¡Vamos, aguante! Muy a pesar de la actual situación de carácter social que conmociona a Colombia y el tercer pico de la pandemia con altos indicadores de infectados y muertos reportados desde distintas ciudades, el establecimiento en cabeza de Iván Duque ratifica la realización en el territorio nacional de la Copa América y asegura que habría garantías de bioseguridad y protocolos para las delegaciones. Como aquel que no quiere ver. Parece ser que el mandatario desconoce a toda costa el alzamiento popular que se vive en Colombia desde el 28 de abril, día cero del estallido social y fecha desde la cual amplios sectores inconformes han recibido sobre su humanidad la acción violenta del Estado a través del ESMAD, su cuerpo élite de choque, a la par que el ataque de otros cuerpos armados, uniformados como de civil. Un reguero de muertos, desaparecidos, lisiados, heridos de distinta consideración, presos y amenazados es su resultado. Hechos de violencia generalizada y crisis de derechos humanos que llevaron a Pablo Carrosa, periodista argentino, a reclamar a la Conmebol por su tardanza para remover a Colombia como sede del evento deportivo, el cual ya había sido pospuesto en 2020 debido a la crisis sanitaria causada por el COVID-19. Para ellos, como para otros muchos negociantes, el afán de negocio y lucro pasa por sobre la salud y vida de infinidad de personas. Celebración deportiva que inicialmente iba a llevarse a cabo en sedes compartidas entre Colombia y Argentina, pero que en abril pasado la nación del cono sur dejó en vilo. Pues, en palabras de Alberto Fernández, su presidente, Yo no quiero frustrar el espectáculo de la Copa América, lo que quiero es que seamos muy sensatos y cuidadosos, refiriéndose así a la ola de contagios que también afectaba a su país y resaltando una postura reservada de cara a la realización del certamen continental. En estas circunstancias, con los ojos del mundo posados en la situación actual de Colombia, resultaría surreal que abriera sus estadios para escenificar la competencia futbolera. Le toca resolver este dilema a la Conmebol, la cual ya no cuenta con mucho tiempo para ello, toda vez que la citada Copa debiera celebrarse entre los días 13 de junio y 10 del mes de julio. Pero como en otros muchos momentos de crisis política y social, no sería extraño que los gobernantes y sus amigos comerciantes del deporte persistieran en lo decidido, pues, como es conocido, el fútbol ha sido usado en muchas ocasiones como distractor, como cortina de humo para ocultar las realidades que desde el poder no quieren reconocer, ni que otros muchos las vean. La presión no es poca. El martes 11 de abril, la Conmebol decidió estudiar la posibilidad de cambiar la sede a Chile o Paraguay, casa de la Confederación Suramericana, de tal manera que se cumpla con el ciclo comercial deportivo, como también con la Copa Libertadores, mercado deportivo que no puede congelarse, así el COVID-19 arroje mayores niveles de contagio o el estallido social en Colombia se prolongue. Que ruede la pelota sin importar la salud y vida de los obreros de la número 5 es la doctrina fundamental de una asociación sudamericana que, golpeada por la pandemia, no da descanso a los obreros del deporte ni mucho menos contempla la realidad del continente. Ante tamaña realidad y en caso de finalmente optar por la sede colombiana, el mejor resultado de todo esto sería que los futbolistas, como parte de los trabajadores, optaran en actitud de solidaridad con un pueblo afectado por una masacre perpetrada desde los gobernantes de turno por declararse en huelga solidaria por la vida y los derechos humanos del pueblo colombiano. Algo poco posible, pero que de suceder marcaría un cambio estructural en la actitud mayoritaria que hasta ahora han comportado los futbolistas, alejados casi siempre del mundo real que habitan. América Latina es una sola, diría su mensaje de piernas quietas, esta sí una gambeta al sistema. Déjenos sus comentarios y haga parte de nuestro refuerzo contra la desinformación.